Pilar, 88.9, Pilar, Buenos Aires. Te animamos a encontrar tu rumbo. El Origen, una búsqueda permanente para saber más sobre nosotros y los otros. Claudia Alegre y Paula Goldfarb. Nos encontramos para encontrarnos. La vida pasa por, taking the stars, so far away, everything flows, here comes another. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Origen. Hoy, bueno, programa especial, vamos a tratar de aprovechar, pero hasta el último segundo. Hola, Clau, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Acá a las corridas con este programa súper, súper especial. Sí. Y no queremos demorar mucho porque, bueno, en realidad nos estamos encontrando nosotras y con Alejandro. Sí. Por primera vez, sin previa. Vamos a estar conversando con Alejandro Angélica. Bueno, él es experto en PNL, es investigador de la ley natural, que vamos a pedirle que nos explique un poco de qué se trata. Bueno, es artista y está en estos momentos en Inglaterra. Alejandro, te damos la bienvenida. Gracias, Paula. Gracias, Claudia. Bueno, como decían, estamos así, nos tiramos directamente a la pileta y, bueno, vamos a charlar. Así es. Así es. Y qué placer. Sin red. Sin red, sí. Qué placer tirarse a la pileta con esta charla, con toda esta información, que si bien es una información que está, yo diría, no solo hace años conocida, sino que hace siglos, ¿no? Y eso es muy interesante. Bueno, digamos que es como una sedimentación, ¿no? O sea, existe una ley natural que, de alguna forma, nosotros nos fueron convenciendo a no usar, ¿no? Y fuimos cediendo a medida, digamos, nuestros derechos, lo fuimos registrando, ¿no? Justamente la palabra registro viene de regis, regente, alguien que rige, ¿no? Y, bueno, simplemente el hecho de registrarse bajo un registro se pone uno bajo la jurisdicción de ese registro. Entonces, bueno, podemos decir que todo el juego está en crear una, digamos, una obra literaria, porque la fin es lo que es, ¿no? Que después termina siendo algo con lo cual nosotros nos asociamos y, bueno, esa asociación a la cual nosotros pertenecemos creemos que es real, que somos nosotros, pero en realidad es lo que se llama ficción jurídica o centro de imputación jurídica. Quiere decir que todo lo que pasa va a ese centro de imputación y, bueno, nosotros nos asociamos con ese centro de imputación y de ahí que, digamos, la sociedad, digamos, por cómo está hecha está estructurada por gente muy inteligente que sabe este truco, lo tiene bien guardado, lo desvaloriza, digamos, para la masa y la masa sigue creyendo que, bueno, que todo funciona así porque es así, porque esa es la forma correcta que tiene que funcionar. Cuando en realidad es parte de, bueno, podemos decirte un engaño, un fraude, ¿no? Al final. Un fraude que lleva como cientos de años, ¿no? Miles. ¿Le podemos dar como una fecha de inicio y decir, bueno, cuándo comenzó toda esta pérdida, digamos, de conexión con lo natural realmente, que es con lo que debería ser, con lo que somos? Claro, es que, bueno, yo creo que fue muy gradual, ¿no? Por un lado, podemos decir que todo lo que es conquista, todo lo que fue en el periodo antiguo, ¿no? Las conquistas entre pueblos y podemos decir que, digamos, sin considerar lo anterior, que ya era base, ¿no? Pero el Imperio Romano fue conquistando y fue imponiendo lo que se llama Pax Romana, ¿sí? La Pax Romana quiere decir, bueno, yo te conquisté, ahora no quiero jugar más a la guerra, ahora ya son mi esclavo y entonces te impongo mi ley, ¿no? Que se llama ley, digamos, bueno, el Derecho Romano Antiguo, que del cual deriva el Derecho Canónico y a su vez el Derecho Positivo Actual, que en realidad se llama Positivo y Impositivo. O sea que viene impuesto, ¿no? O sea que se aplica una fuerza, ¿sí? Por eso también se habla de fuerza de ley y tanto, ¿no? Bueno, justamente, primero surgió con la cuestión de la conquista. O sea, el hecho de conquistar a alguien, uno queda sometido a quien lo conquista. Y, bueno, lo que hicieron los romanos muy inteligentemente fue crear leyes, ¿no? Estiraron una estructura legal que, bueno, que los griegos o otros pueblos antiguamente usaban, pero era más como acuerdo recíproco. En cambio, los romanos dijeron, bueno, de ahora en adelante se hace así. Y cuando Roma cayó, simplemente todo lo que había hecho Roma se transfirió a lo que es, digamos, el Derecho Canónico, que es la base de la ley actual, ¿no? O sea, todo lo que nosotros ahora consideramos como ley es en realidad derivado del Derecho Canónico. Mismo, por ejemplo, una regla muy básica que es quien calla otorga, digamos, ¿no? Es una cosa que en el Derecho Romano Antiguo no tenía ya una dirección definida, pero con el Derecho Canónico se define que quien no responde, por ejemplo, a una multa, automáticamente acepta de pagarla. Y eso es un contrato, no es una obligación. Solamente que, como nosotros nos van acostumbrando a cuando recibimos algo, estamos obligados, ¿no? Somos debedores universales, ¿no? Entonces, bueno, actuamos en consecuencia de eso, ¿no? Es bastante complejo, no es lineal, digamos, que no hay una información lineal que podemos decir, ah, esto es así y ya está, y ya lo tenemos y después está lo otro. No, está todo interconectado y, bueno, hay muchas fuentes que se mezclan. Por eso es complicado también entenderlo a veces, ¿no? Es complicado, pero a la vez, digamos, esto que vos decís, ¿no? Tiene un hilo y a través de las distintas civilizaciones o a través de los distintos momentos de la historia, digamos, esto se va como acrecentando, ¿no? Se va afianzando esto que vos estás comentando. Y se llega un momento que me parece que creo que es clave, que es en el 2011. Entonces, que ahí quiero que por ahí empecemos a focalizar un poco con eso, ¿no? Sí, digamos que, bueno, podemos decir que precedentemente, entre 1900 y 1950, 60, se creó todo un mecanismo, porque ya era un poco así, pero todavía se exacerbó, digamos, y se logró registrar a casi todos los países, a 194 países del mundo, como corporaciones. Como, digamos, no más como estados-nación, sino como corporaciones. Logrando hacer esto a través de un registro que se encuentra en Washington, D.C., que es la SEC, ¿no? La famosa SEC. Esa SEC tiene un código que lo regula, porque también es una especie de corte que regula, digamos, problemas entre empresas, que es el Uniform Commercial Code, el UCC. Ese código es un código, digamos, interno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, que parece, entre comillas, inofensivo, ¿no? Pero resulta que si uno tiene cualquier tipo de problema, por ejemplo, yo tengo multas, ¿no? Estoy en Inglaterra, yo las cancelo usando el código UCC, o sea, ninguna ley inglesa, y sin embargo, o sea, nadie viene a contestarme que no es verdad, que yo estoy respondiendo con un código que no vale. No. O sea, yo uso un código, UCC, para anular mi multa, y mi multa, nadie más me viene a pedir nada. O sea, me explico. Y lo mismo en todos los países donde se está, digamos, aprendiendo todo esto y empezando a utilizar, ¿no? Esto por dar siempre un ejemplo banal, cuando es una multa, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Bueno, en 2011, alguien descubre, Ann Heder Tucci, descubre que, bueno, que los gobiernos están registrados como corporaciones y que todo este entramado entre gobiernos y bancos, ¿no? crean un sistema de esclavitud, ¿sí? Bueno, este lunes también nosotros mostramos un artículo de ley, que es de una ley del 1959, que, bueno, va en proceso de 1956 en adelante en Argentina. Es una ley argentina que decreta, en definitiva, que Argentina se registre, que cada gobierno que asume que deje un instrumento para someterse a este banco, digamos, de desarrollo y fomento, que es un banco derivado del Banco Mundial. Y, bueno, entonces, quien realmente dirige es un sistema gobernativo, digamos, de este banco que tiene las decisiones principales del gobierno. Obviamente el gobierno tendrá algún tipo de decisión, pero es una cosa, digamos, muy local y muy específica. Y si no contrasta, los intereses de la corporación superior, ¿no? Entonces, bueno, toda esta grieta, por ejemplo, que se creó en Argentina, es simplemente circo para tener distraída a la población, para que todos estén discutiendo de qué lado estar, se dividan, se peleen entre ellos y nunca vayan a buscar el verdadero, digamos, la verdadera fuente de todo este problema, ¿no? Esto, digamos, ¿por qué? Porque, bueno, lo hicieron primero registrando los países como corporaciones en la SEC, digamos, Security and Exchange Commission de Washington, D.C. Y después, necesitan ratificar y que, digamos, el gobierno en sí, de forma, entre comillas, democrática, ¿no? Digamos, democrática por lo que es, que no es, ¿no? Para que se entienda, que logren, de alguna forma, someterse, ¿no? Legalmente y con todos los mecanismos, digamos, legales. Siempre hablamos de ficciones jurídicas, ¿no? Estos son entes que son entidades que no somos nosotros, no están vivas, no tienen esencia, pero, en definitiva, regulan todo, ¿no? Porque nosotros nos asociamos a esto. Este es el gran truco, el gran fraude, digamos, ¿no? A obligarnos y a hacer de forma que cada uno de nosotros se asocie a su documento, a cualquier documento que aparece con su nombre, y a cualquier ley o decreto que dice que uno tiene que cumplir una determinada cosa, todo eso son, digamos, son obras literarias, simplemente obras literarias, así como lo digo, de fantasía, podemos decir hasta de fantasía. Es muy duro, yo sé que los abogados muchos están muy enojados con esto y no logran terminar de entenderlo porque justamente ellos son los primeros a haber sido engañados, ¿no? Y bueno, para volver a lo que pasó en 2011, en el 2011 se descubrió esto de forma, digamos, con pruebas, hizo un informe y pidió que, bueno, que se arrestara esto, no se arrestó. Entonces, bueno, aplicando principios de ley natural que ya existen, o sea, no son cosas que ella inventó, son cosas que ya existen, que de alguna forma nosotros perdimos el conocimiento, y ahora estamos recuperando, recordándonos quiénes somos, creó, digamos, un mecanismo doble, creó un trust, un fideicomiso, donde metió adentro como fondo del trust sea la SEC que todo lo que está adentro, todo lo que fue hecho por el primer creador, que sería, digamos, el disponente del trust, y nos hizo beneficiarios a nosotros como eterna esencia, o sea, sin romper nuestro libre albedrío, no dijo que todos los seres humanos vivos o todos los hombres y mujeres, no, solo la eterna esencia. ¿Por qué esto también? Porque en el derecho romano antiguo el único que tenía todos los derechos era el espíritus, ¿sí? Ya también concretizado por los griegos en el neoma, ¿sí? Entonces, bueno, todo este mecanismo que del cual nosotros fuimos, de alguna forma, privados, ¿sí? Porque pasando de ser hombres vivos o mujeres vivas terminamos siendo, digamos, ficciones jurídicas y siendo a su vez asociados con esas ficciones jurídicas reconocidos como productos, ¿no? De esta, productos y garantía también de este estado obra literaria, para ellos poder, digamos, sea generar valor a través de nosotros mismos, sea también usarnos como garantía para pedir préstamos a estos bancos a los cuales se les, digamos, rende pleitesía y donde bajo la jurisdicción de ellos se registran, ¿no? Cada gobierno que asume. Entonces, bueno, lo que fue hecho fue crear este trust, meter en el fondo del trust todo, o sea que cualquier ficción jurídica nueva que quieran hacer va a seguir estando dentro del fondo del trust como están tratando de hacer ahora en este momento, ¿no? Con quién se vacuna, le dan un número de ciudadano y obviamente en el futuro va a ser una nueva forma de crear otro documento a través de ese número, otra nueva ficción jurídica, a la cual, como ellos no tienen acceso a la, digamos, actual, por el embargo que fue hecho por este trust, ¿no? Que es One People's Public Trust, o PPT, donde para el sistema, digamos, recupera, por un lado, la constitución original de Estados Unidos de 1776, que nunca fue anulada, simplemente fue creada otra constitución paralela y creando esta constitución, de alguna forma se creó, se registró en Washington DC dentro de, digamos, de una milla cuadrada que tampoco es parte de Estados Unidos porque está a su vez registrada en Londres y la city de Londres a su vez está registrada en el Vaticano y el Vaticano a su vez está registrado a su vez en la SEC de nuevo. O sea que es todo un perro que se muerde de la cola, ¿no? Por decirlo así. Sí, tal cual. O por decirlo de forma más simbólica, ¿no? Un Ouroborus, ¿no? Serpiente también que se muerde de la cola y, bueno, justamente dentro de ese, digamos, de ese círculo mágico ellos ponen a toda esta ficción jurídica, a esta obra literaria de ficción inventada por ellos, ¿no? Que, pero nosotros le creemos, ese es el problema. Desde el momento que nosotros creemos a esta ficción nosotros le damos valor y la hacemos realidad y la transformamos en nuestra realidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que fue hecho fue embargar todo esto, decir que esto no puede ser porque es perpetuado en estado de esclavitud y, bueno, y surgieron varios documentos, una treintina, algunos documentos están depositados como agregados dentro al UCC. ¿Por qué está hecho así? Porque, bueno, como ellos hay partes del sistema que sostienen todavía este mecanismo, la única forma de dialogar con ellos es usar documentos que ellos mismos reconocen, ¿sí? Entonces, bueno, estos documentos que son parte de UCC y el mismo documento tiene a veces una parte que es parte de la ley natural cuando, digamos, hecho en fórmula de AFIDAVIT, que es una declaración de absoluta verdad y esta declaración de absoluta verdad, cuando está hecha pública, si nadie la contrasta, la responde, y en este caso fue dado 28 días para hacerlo, siempre por derecho canónico, ciclo lunar, bueno, fueron dados 28 días, nadie respondió, ningún país, ningún representante, ningún país respondió y, bueno, haciendo esto, lo que pasó fue que eso quedó como una verdad y se transformó en ley, ¿sí? Obviamente, lo que significa que de Iure, o sea, legalmente, los países quedaron embargados, ¿no? Hay una serie de documentos y, bueno, esto terminó en el 2013, hay toda una serie de documentos que fueron, digamos, hechos públicos, siempre con esta fórmula de AFIDAVIT y a los cuales nadie respondió y no respondiendo, bueno, se fueron sumando como, con fuerza, digamos, de ley bajo la ley natural, ¿sí? Y lo que hizo fue que nosotros podamos, desde, digamos, eso ya se hacía antes, quiero decir que no es que OPPT hizo algo que no se podía hacer, ya se hacía, o sea, con la soberanía individual cada uno salía del sistema, solamente que el problema real consistía en que el sistema tenía, digamos, tiene todo en mano y entonces nosotros para interactuar con el sistema teníamos que, por ejemplo, tomar posesión de ser el disponente de la ficción jurídica que en el momento del nacimiento fue creada por nuestros padres con el acto del nacimiento, hacer, digamos, una declaración donde nosotros nos declaramos dueños de esa ficción jurídica cuando en realidad el dueño es el Estado, ¿no? Y bueno, era todo un mecanismo muy complicado para poder interactuar solamente sin perjuicio con el sistema, ¿no? Bueno, lo que logró hacer OPPT es decir, bueno, el sistema está embargado y vuelve, digamos, a, es, del cual todos como fuimos creadores también del sistema, somos dueños, o sea, que ya no hay más guerra, no hay motivo de combatir el sistema, simplemente tenemos que declamar lo que es nuestro cuando necesitamos hacerlo y cuando, digamos, el sistema trata de perjudicarnos podemos movernos, digamos, a la ley natural, ponernos en la posición de hombres y mujeres vivos y desde esa posición no subir el efecto, digamos, de las acciones que podría llegar a dar el sistema. Cuando en cambio el sistema de alguna forma nos sirve, es útil, ¿no? Porque tiene, como decimos, tiene todo en mano, bueno, usamos, digamos, la ficción jurídica como beneficiario de esta ficción jurídica. Bueno, me parece que estaba haciendo un monólogo porque... No, te estamos escuchando con mucha atención y a mí ya se me vienen ocurriendo así como bastantes preguntas, ¿no? Sí, ayúdame, dame preguntas. Sí, sí, yo puedo hacer un comentario. Sí, claro. Que, bueno, yo lo estuve viendo Alejandro desde hace unas semanas y a mí lo que me gustó de todo esto, primero lo que diría es que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Porque siempre, viste, es como que aparece que, ah, acá está la salvación, es afuera, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra y lo que a mí me brindó mucha paz y fue algo de muy interesante, una experiencia interna muy interesante, es como decir, claro, porque en realidad no hay que hacer nada y lo que hablamos muchas veces en este programa con Paula y con los invitados que tenemos es simplemente ser y esto va al origen, a la fuente, a lo que somos, a conectarnos con nosotros mismos sin necesidad que haya alguien que me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer. Para eso, este proceso del que muchas veces hablamos con Paula interno y que yo te escuché hablar a vos también, Alejandro, es importantísimo, esto no es decir, bueno, ahora agarro un papel, lo firmo, te lo entrego, ya está y hago lo que se me canta, es justamente ir a esa responsabilidad ilimitada como seres, como esencia, como parte de lo divino que somos, ese espíritu encarnado que somos y decir, ok, plantarse con amor, con calma y armonía a decir, este es mi derecho, yo no soy esclavo de nadie, no tengo que seguir las órdenes y las obediencias de vida que a todos desde hace más de un año nos vienen haciendo mucho ruido y antes también, porque cuántas veces hablamos entre nosotros de decir, no puede ser, dicen que van a hacer una cosa y después terminan haciendo otra y quedan las cosas poco transparentes y decís, pero cómo es esto y cada uno en su fuero íntimo, algunos no se cuestionan nada, pero muchos sí nos cuestionamos qué es lo que está pasando, muchos nos damos cuenta que hay algo detrás de todo esto y me parece maravilloso que esto, que bueno, desde el 2013 en algunos lugares algunas veces hemos leído algo pero que nunca se terminaba de ver con estos ojos y con estos oídos tan plenamente como yo siento que se está viendo ahora, ¿no? Entonces eso quería rescatar antes de todas tus preguntas porque yo ya lo escuché varias veces a Alejandro y quería comentar eso. Sí, aprovecho a sumarme a lo que decís porque me sumo también a lo que decíamos de la desnaturalización que subimos, ¿no? nosotros estamos desnaturalizados por muchos aspectos por un lado nos transforman en productos del sistema y bueno, hay hasta un executive order ahora no me acuerdo bien el número pero creo que es del 98 donde habla del capital humano de hombres y mujeres con brazos y piernas como si fueran productos simplemente, ¿no? Eso de Estados Unidos y obviamente en base a ese después se desarrollan otros tipos de digamos de mecanismos legales ¿no? por cada país porque obviamente desde la parte original ellos siempre ellos para estar en honor lo que hacen es declarar todo solo que nosotros no lo entendemos ¿no? Claro o pensamos que es otra cosa claro y al mismo tiempo nosotros nos vamos desnaturalizando en todo sentido por ejemplo vivir en una ciudad donde todo lo que es verde viene tapado con cemento ¿no? donde todo lo que es o sea todas las estructuras donde vivimos son cúbicas ¿no? tienen ángulos rectos o sea todo eso todo es siempre ir a a desnaturalizarlo cada vez más ¿no? siempre digamos cada aspecto nuestro por ejemplo claro la enfermedad misma por ejemplo no es vista como se veía antes como una ocasión para entender en qué yo tengo que digamos desarrollarme cuál es el aspecto en el que estoy fallando para poder equilibrarme y aprender de esa enfermedad que es lo que bueno obviamente ellos los antiguos usaban rituales ¿no? porque no tenían un entendimiento digamos más como menos religioso pero al mismo tiempo era un proceso una enfermedad y entonces si bueno si uno superaba eso mejoraba su digamos su relación consigo mismo los síntomas después desaparecían ¿no? bueno ahora claro uno agarra una pastilla y con eso cree que químicamente resuelve los problemas no no es así es todo desnaturalización al punto que bueno el objetivo siguiente es digamos el nacimiento in vitro el transhumanismo que yo lo llamo subhumanismo ¿no? porque todo este tipo digamos de formaciones ¿no? que siempre van a lo material y cada vez menos a lo digamos a la ¿cómo se puede decir? a la integridad total sí bueno me venía de italiano perdón no, no, no 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 importa son lindas pero también ahí habría yo agregaría la muerte es algo natural ¿no? claro porque también en las últimas décadas y bueno ahora tan profundizado nos horrorizamos con que la gente se muere y no es porque después viste y te dicen ay pero qué horror que la sí, no, no bueno obviamente el dolor de la familia de las personas que quedan el que parte está no te digo chocho de la vida porque muchos me van a decir estas expresiones que tenés Claudia medio raras pero realmente entonces también la muerte lo que pasa es que nos han contado una parte de la historia ¿no? cuando hablabas antes a mí me hacía acordar como antes en otras culturas griegas griegas romanas había una parte de la sabiduría por decir del conocimiento que era para unos pocos y me parece que eso siguió en cierto modo para usar a muchos desde unos pocos bueno eso es así claro digamos los grupos tribales ¿no? por ejemplo y por eso desde digamos desde el Vaticano decidieron de conquistar ¿no? porque así tenían posesión vos pensás que realmente ya está súper demostrado obviamente quien estudia lo sabe y bueno yo soy amigo de un autor ahora se me escapa el nombre la verdad bueno se me escapa el nombre por ahí me acuerdo después que él bueno él estudiando pinturas medievales descubrió como la corte de los Medici se usaba el peinado de los mayas había frutas y verduras que eran autóctonas de América que no podían estar en esa época en Europa y bueno ya había un comercio digamos entre América y Europa pero obviamente el Vaticano que era digamos la continuación del Imperio Romano dijo bueno acá tenemos que conquistar y bueno decidieron utilizar España y Portugal que estaban geográficamente posicionados de una cierta manera para conquistar digamos América y someter la población que estaba ahí entonces claro y mantener perpetuar también esta modalidad de esoterismo y exoterismo o sea donde hay gente que tiene conocimiento oculto que lo utiliza y otros que después se le crea una historia que tiene partes de verdad pero después muchas son falsedades o mecanismos para engañarnos y para irnos en otra dirección aparte para delegar porque eso es siempre dar el poder afuera a otro exacto bueno justamente ahí dijiste una palabra que es la que a mí me une absolutamente todos los puntos que es el poder y me parece que a lo largo de la historia el que detentaba el poder era el que básicamente hacía lo que quería y yendo a las civilizaciones antiguas y esto que vos decías el que tenía el poder era el representante de Dios en la tierra que era el faraón el rey y después el papa y ahí estamos de vuelta con las cuestiones del Vaticano y todas estas como hablábamos con Claudia el lunes las bulas papales las encíclicas papales bueno y todo todo esto que tiene que está tan relacionado con el derecho canónico y que me parece que en este momento se exalta al poder económico como método de dominación bueno esto porque el Vaticano por un lado pretendía la dominación digamos de todos los hombres somos hombres como genéricos hombres y mujeres como todos de todos los hombres del mundo y de todos de todas sus posesiones y de todas sus almas pero después hizo una especie de guerra con Venecia y Venecia bueno desarrolló el comercio o sea el Vaticano tenía la ley de la tierra digamos ocupaba la ley de la tierra y Venecia entonces se ocupó de la ley del mar ¿no? entonces como Venecia ganó la batalla tanto es que los jesuitas son un arma de Venecia y ahora tenemos un papa jesuita así que más claro imposible bueno como los puntos se van uniendo digo ¿no? que maravilla es así es así y bueno entonces ¿qué pasa? lo que lograron hacer fue aplicar la ley del mar en la tierra y para hacer eso se creó el mecanismo del registro justamente ¿no? el registro es crear un título un título de algo y registrarlo bajo un registro ¿sí? y después se aplica digamos la ley marítima ¿por qué? porque se transforma todo en comercio ¿sí? todo al final todo lo que lo que hacemos nosotros es digamos es un mecanismo comercial todo lo que obviamente se cree que Argentina está bajo el derecho positivo ¿no? pero arriba de eso a nivel alto siempre está el derecho marítimo que rige ¿no? y bueno hay mecanismos que influyen ¿no? es la estructura donde está la cosa no en la ley en sí sino en cómo está estructurado todo ¿no? eso es lo que a veces no se entiende eso siempre es parte del esoterismo ¿no? hay quien sabe digamos cómo es el diseño general y lo ve claramente y quien no lo sabe simplemente sabe leer y escribir pero no entiende la estructura o el símbolo ¿no? cómo es cómo es todo este mecanismo entramado y bueno eso lo vuelve todo mucho más difícil ¿no? Claro y ahí vos en un momento decías que bueno que la idea de que todo esto se conozca es que bueno obviamente podamos tener una mirada como más clara y tomar lo que nos sirve del sistema y rechazar lo que no porque y ahí quiero que nos expliques un poco más ¿no? porque se me venía un poquito estas cosas ¿no? que se escuchan mucho ¿no? de que a partir del neoliberalismo somos estamos todos digamos este digamos vinculados al sistema y que no podemos salir del sistema pero ¿hay que salir del sistema o hay que aprender a convivir con el sistema? no hay que entender cómo está hecho primero ¿no? y hay que entender cómo estamos hechos nosotros y hay que entender qué es lo que somos porque en realidad como decimos el sistema nos despojó de todo todas las características del ser vivo digamos así ¿sí? o sea que nosotros si vos ves cómo cómo viene endoctrinado ¿no? todo todo ser que estudia a nivel universitario se empuja hacia un materialismo extremo todo lo que no es demostrable científicamente con el supuesto método científico que en realidad ni siquiera ellos aplican no vale y es todo es todo así ¿no? y entonces después terminamos teniendo una especie de pseudo religión cienticista ¿no? porque es lo que es ¿no? y todos opinan desde su opinión porque tienen el título ¿no? por falacia de autoridad y no porque realmente tengas pruebas para demostrar lo que dicen ¿no? o las pruebas que tienen a veces también son manipuladas en muchos de los casos ¿no? por ejemplo hoy bueno salió bueno hace unos días salió una comunicación en una de un periodista italiano que bueno unos artículos que sigo donde explican como por ejemplo fue con toda esta cuestión de Wuhan fue digamos escondido todo el hecho de que había una financiación y una creación de digamos de virus quimera ¿no? que y empujaron para que el mainstream decidiera que la única forma en que surgió este supuesto virus es de forma natural ¿no? cuando en realidad con los pobres animalitos tal cual ¿no? y hasta el mismo Fauci tiene mails que los comprometen sabiendo que es así pero bueno él públicamente dice que no es así ¿no? y bueno esto ya salió a la luz ya lo saben todos pero sin embargo todos todos los que no están ahí informándose constantemente y tratando de entender y y tratando de digamos de entre comillas buscar una salida porque no no diría oponerse porque si nosotros hacemos resistencia vamos a obtener la misma fuerza igual y contraria ¿no? así que hay que buscar como caminos ¿no? y justamente por eso no hay que destruir el sistema hay que entender cómo está hecho y digamos lo que es útil del sistema va a seguir existiendo y lo que ya no es útil va a dejar de existir ¿sí? eso es solamente que para lograr esto cada uno de nosotros tiene que dejar de delegar y ser responsable en sí mismo ser responsable en sí mismo quiere decir bueno ¿existe la ley natural? sí ¿siempre existió la ley natural? sí ¿qué tengo que hacer para saberla? bueno por ejemplo en mi página hay como 15 libros para que uno pueda leer ¿no? pero bueno en realidad las cosas son muy simples solo que nosotros siendo yendo siempre a la dirección de perder la naturaleza que nos que tenemos ¿no? con endocrinamiento distintos traumas ¿no? que vamos subiendo de chicos con la familia por decir una cosa banal ahora el núcleo de la sociedad lo llaman la familia ¿no? que ahora quieren obviamente destruir porque quieren individuos ¿no? atomizados ¿no? fraccionados para lograr digamos este sistema de de fecundación in vitro artificial ¿no? donde no haya no haya digamos ninguna relación parental o afectuosa entre individuos ¿no? pero en realidad no es el núcleo de la sociedad porque antiguamente era el clan o sea y siempre si vemos por ejemplo las las tribus de América o mismo en Europa también hasta hace poco en Italia todo el sur de Europa estaba la tía la abuela todos que vivían más o menos en comunidad ¿no? entonces uno crecía y tenía varias figuras femeninas y varias figuras masculinas de las cuales aprender y sacar lo bueno que ahora tenemos un padre y una madre que están encima peleados entre ellos todo el tiempo y que aparte cada uno ellos tienen sus defectos y encima tienen que trabajar y no tienen tiempo para nada y nos ponen adelante del televisor o de los videojuegos entonces ¿qué educación tenemos? o sea ¿qué y qué es la familia? familia de famulus famulus es un grupo de esclavos hambrientos eso es la raíz de la palabra o sea ellos cuando dicen familia te están diciendo lo que es grupo de esclavos hambrientos famélico viene de ahí de tener hambre ¿no? una de las maravillas de la PNL para mí justamente es eso ¿no? nosotros siempre hablamos mucho de la etimología de las palabras porque por ahí tanto no conocemos pero realmente cuando uno va justamente al origen de la palabra te das cuenta qué es lo que estamos qué es lo que creamos ¿no? y en qué vivimos sí y además hay una señora que me encanta que tuve bueno ella está muy ocupada no tiene tiempo por ahí la conoces Alejandro Carmen Huertas de España ella explica maravillosamente cómo todos la palabra tan importante con la que decretamos cómo está totalmente invertido ¿no? y cómo está todo preparado para que lo que nosotros decretamos lo que hablamos lo que decimos tenga un sentido una vibración opuesta porque su raíz y su origen es totalmente distinta hasta hasta ese punto hemos sido engañados y eso lleva muchos siglos del origen bueno ella habla muy bien del origen de la lengua hablada y la lengua escrita pero antes que se nos termine el programa tenemos un ratito más tenemos un ratito más ah sí yo estaba apurándome bueno vos tenés información más yo tengo información pero como vos no lees el teléfono cuando nosotros le mando mensajes es así es mucho para bueno aprovecho solo para terminar tu discurso también de esta señora Huertas por ejemplo si vos ves los papas y algunos emperadores siempre tenían su estatua con un orbe ¿no? una bola que sostiene una bola en la mano eso en realidad simboliza el control digamos es como si fuera un cráneo ¿no? realmente es el control de la mente de la gente no es el control del mundo físico porque ellos saben que si logran controlar tu mente no va a hacer falta que te controlen físicamente ¿cómo están haciendo ahora? ahora en realidad ni siquiera hay nada dando vueltas por ahí porque si existiera hipotecemos que exista este virus quimera ya está demostrado científicamente que no tiene ni siquiera no puede subsistir en el aire más de nada o sea se disuelve con la luz del sol con el ultraviolet con cualquier cosa se disuelve entonces todo lo que hay es un lavado mental constante entonces yo mando a tu cabeza y vos generás todo lo que hay que generar ¿no? para que haya síntomas que son todos aparte cualquier síntoma entonces se te cae el pelo y ahora es es un amplio espectro de los síntomas ¿viste? te duele esto 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 uy todo totalmente todo y lo peor son los asintomáticos eso es lo que que va con cualquier cualquier digamos pseudo estudio científico de los que ellos reconocen ¿no? porque no hay enfermedad sin síntomas entonces si no hay síntomas no puede haber contagio de nada y bueno y sin embargo ahora es todos pueden ser digamos propagadores de una enfermedad mortal que que extrañamente en las estadísticas no aumentó la mortalidad en ningún país del mundo ¿no? aparte no exactamente 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 sí además además bueno este tema de la culpa ¿no? como siguen metiendo la culpa el que no usa barbijo el que no mantiene la distancia el que no se queda encerrado en la casa el que no hace lo que tiene que hacer y que salen los chicos y matan al abuelito ¿viste? bueno eso es tremendo es este pero por eso volvemos al orbe el control mental y ellos te lo dicen ¿no? desde hace siglos que te lo dicen se hacen la estatua con eso en tu cara y uno va al museo y dice ay que lindo tiene un orbe ¿qué querrá decir? no sé bueno o ni sabés que se llama orbe bueno orbe porque entienden el control de tu cabeza digamos caja cránica ¿no? o sea tu cerebro tu mente sí el tema es que trabajan en la mente inconsciente y eso es lo que no nos damos cuenta trabajan en la mente digamos a nivel subliminal subliminal claro claro entonces claro no te das cuenta y terminás como dice Carmen repitiendo cosas que decís cierto y sí las repito pero bueno yo lo que quería que vos hablaste pero quería que explicaras este tema de ser vivo que no somos seres vivos y que viene de algo que hace poco el año pasado por lo menos acá en Argentina cuando se empezó a hablar del tema de las vacunas y que te ibas a tener que vacunar porque no sos dueño de tu propio cuerpo que ahí se vislumbró un poquito todo esto una puntita ¿no? un pedacito de lo que encierra o lo que es toda esta este fraude ¿no? y decían no pero no te va a quedar otra que vacunarte porque vos no sos dueño de tu cuerpo y esto tiene relación con lo que recién decías de ser seres vivos y este tema de la ley marítima y la ley terrestre y quién es dueño de qué según dónde esté que vos lo vas a explicar mucho mejor que yo bueno no digamos que podríamos estar hay 4 o 5 horas solamente como todos los videos que tengo que trato de explicar te digo que me costó me costó pero los iba viendo por parte sí te entiendo y yo te digo que trato de hacerlo resumido pero es complicado porque necesito dar bases a la gente porque obviamente uno cae de la nada yo esto lo estaba ya difundiendo desde hace mucho tiempo tenía siempre mi grupito de 20, 30, 40 almas que estaban interesados a entender pero bueno pero no sé por algún motivo será por el motivo de que claro están dando vuelta que además la tuerca ¿no? dando vuelta más a la rosca que la gente reacciona ¿no? y dice pero acá tengo que salir por algún lado porque no puede ser entonces bueno decí por qué dijiste almas y no personas sí bueno persona es una palabra de origen etrusca realmente ¿no? que significa máscara y bueno se usaba también para para digamos para nombrar a los personajes del teatro claro entonces bueno y eso lo sabemos todos el teatro griego eso es algo que no sé si los chicos de hoy en día en el colegio lo aprenden pero el teatro griego y eran los personajes y son las personas claro bueno el correspectivo griego ¿no? de persona eres siempre de persona que significa personaje ¿no? entonces bueno o máscara significa máscara ¿no? te digo es etrusca como origen la palabra no latina ni tampoco griega pero bueno significa justamente máscara y que es lo que nosotros somos ¿no? entonces claro nosotros nombrándonos personas nos estamos nombrando siempre máscaras ¿no? por eso resulta más útil si queremos nombrar a algún ser vivo decirle alma o decirle la ciencia encarnada o parece un poco new age pero digamos que a veces hay que acostumbrarse a ir despojándose de ciertas costumbres ¿no? porque nos acostumbra a eso siempre estamos siempre en lo mismo ¿no? el control mental a través del lenguaje ¿no? y de la estructura del lenguaje y bueno bueno de alguna forma por eso también llegué a hacer toda la formación de programación de lingüística ¿no? porque estaba interesado en entender cómo es posible que yo mismo pudiera liberarme ¿no? y bueno y de ahí fui cayendo a otros elementos pero bueno todo se suma ¿y qué es lo que pasa? justamente nosotros declarándonos esencia encarnada podemos acceder a digamos a la posición preestatal y prejurídica de seres vivos entonces nos ponemos afuera del sistema recuperamos todo lo que es lo que compete a un ser vivo ¿sí? y lo que compete a la ficción jurídica simplemente lo utilizamos en nuestro favor ¿sí? creemos que es útil para nosotros sin perjuicio y claro eso es una diferencia sustancial porque cuando quieren digamos hacer algo contra nosotros lo primero que te piden es poner tu nombre acá y después vos poniéndose el nombre te estás reconociendo como esa ficción jurídica que generalmente se hace se usa escribiendo el nombre en mayúsculas ¿sí? que es la diminutio capitis máxima que viene deriva siempre del derecho romano antiguo que es la disminución máxima de tu cabeza ¿no? o de tus derechos donde uno acepta ser esclavo y esa esa forma de inscripción la usaban para los esclavos y para los muertos ¿sí? por eso mismo en los cementerios hoy los nombres están escritos en mayúsculas porque quien está ahí está muerto es un cadáver y no es un ser vivo ¿no? te digo más los 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 nobles o los que saben esto no tienen apellido tienen solo nombres el apellido el nombre del clan o el nombre de la familia es para porque justamente estaban los esclavos estaban todos juntos y los llamaban a todos con el mismo nombre ¿no? ¿cómo es eso? claro el apellido en realidad vos vas a ver el rey de España la reina de Inglaterra todos estos no en realidad no tienen un apellido su apellido es por ejemplo se eligen un nombre en base a porque deciden ellos ¿no? una ciudad por ejemplo los de Inglaterra se llaman Windsor ¿no? porque están en Windsor no porque sean Windsor y tenían otro nombre antes inclusive el nombre de Pila cambia ellos eligen un nombre nuevo tienen como 10 o 12 nombres entonces teniendo 10 o 12 nombres vos simplemente no tenés ningún nombre porque un ser vivo no tiene nombre en realidad ¿no? entonces vos podés reconocerte con el nombre que quieras cuando quieras porque en total lo tenés ahí en tu bolsillo ¿no? decís bueno lo tengo es como la figurita ¿no? lo tengo o no lo tengo bueno tengo este te sirve este uso este si te sirve otro tengo otro o sea no hay problema ¿entendés? porque claro uno no es un nombre ¿sí? o sea me vas a acordar banalmente a Chento Chihiro la película de ¿cómo se llama? El mundo encantado de Chihiro no sé si bueno es un no te puedo ayudar es un anime de Kurosawa y bueno la bruja digamos ¿no? lo que hacía para encarcelarte era cambiarte el nombre sacarte una parte de tu nombre ella se llama Chihiro y la llama Chen le saca una parte del nombre ella no se acuerda su nombre entero y así ella no puede digamos dejar de estar bajo la posesión de la bruja por decirlo es una forma en que también comunican todo este mecanismo ¿no? donde el nombre es la clave ¿no? donde asociarse con un nombre es la clave ¿no? de decidir de ser ese nombre es la clave entre ponerse dentro de una ficción jurídica o salir y ponerse bajo la ley natural obviamente para que sea completo uno tiene que declararlo públicamente ¿no? porque eso también es la cuestión de la ley natural o sea declararlo públicamente es por lo menos comunicarle al sistema sin hacer un contrato sin esperar una respuesta sin pedir permiso simplemente hacer su declaración firmada con los mecanismos de la digamos autografiada realmente más que firmada con los mecanismos de la digamos que fueron codificados ¿no? por el derecho canónico pero que son mecanismos digamos que de ley natural ¿no? que son la firma en violeta imprimir una huella en rojo porque significa la sangre o la vida ¿no? y bueno comunicando esto imprimiendo esta energía a un papel porque ellos reconocen papeles solamente ¿no? se les informa que uno está bajo la ley natural y bueno y haciendo esto haciéndolo público ellos van a desistir de tratar de interactuar con nosotros bajo la suficción jurídica ¿no? porque para estar en honor uno tiene que declarar lo que hace porque ellos van a seguir actuando como si nosotros hubiéramos aceptado el contrato de la ficción jurídica siempre entonces lo que hay que hacer es de alguna forma disociarse ¿no? y bueno por decir un ejemplo Martín Lutero cuando cuando hizo su su revolución protestante lo primero que hizo para hacerla real para darle un valor legal fue poner sus 95 puntos en la bueno dice la leyenda ¿no? en la puerta de la iglesia y nadie los contestó y aparte de eso fue dio copias a los campesinos y a los nobles que estaban ahí y nadie contestó punto por punto los 95 puntos desde ese momento después de los 28 días nadie contestó esto entonces esto es ley y desde ahí tuvo un poder legal y bueno y lograron por ejemplo disociarse crear bueno obviamente siempre esto puede ser también una movida Lutero era medio jesuita lo que sea pero solamente para entender el mecanismo digamos ¿no? el mecanismo con el cual se utiliza ¿no? la ley natural y nosotros tenemos que hacer lo mismo aparte de estudiar ¿no? recuperar todo esto porque es nuestra obligación digamos ¿no? la otra cosa que quería comentar es que bueno embargando el sistema todo lo que es parte del sistema aparte de que desde el momento que nos declaramos eterna esencia podemos nos declaramos dueños de todo ¿no? todo nos pertenece y podemos usufruir de todo aparte de eso todos los que se creen están resguardados por un ente por una orden por un por un arma por lo que sea no están resguardados para nada ¿no? y mismo lo podemos ver ahora porque todo lo que están haciendo ellos lo hacen desde un decreto administrativo ¿por qué lo hacen desde un decreto administrativo? porque saben ya que la constitución todas las leyes que dan fuerza a la constitución porque la constitución no es una ley sino es un proclama ¿sí? que es fuente de ley desde la cual se crea se crea la ley y desde ahí se digamos con la fuerza digamos ¿no? se hace actuar bueno ellos saben que ya no tiene valor entonces ¿qué hacen? crean un decreto administrativo que tampoco tiene ningún valor pero que como todos lo siguen se transforma en costumbre siendo costumbre bajo derecho internacional es la fuente del derecho internacional y entonces desde que todos lo están aplicando entonces yo puedo legislar y crear una ley en función de esto porque todos todos sienten la necesidad de salir a la calle con la cara con la cara tapada bueno entonces yo voy a hacer una ley que sea obligatorio que todos tengan la cara tapada y que sean deshumanizados de esta forma ¿no? y entonces claro de ahí en adelante se va a ir transformando en ley ¿por qué? porque todos aceptaron esta costumbre ¿no? me explico es un juego perverso pero haciendo esto te lo están diciendo que ellos saben que está todo embargado y que no tiene valor porque si tuviera valor no lo podrían hacer si tuviera valor real aceptarían que un decreto administrativo no puede estar en conflicto con una ley de rango superior como la ley del derecho del código civil o penal o mismo de la constitución que es digamos proclama fuente de ley ¿no? entonces uno podría decir mira con esto yo tengo esto y cualquier legislador de cualquier provincia cualquier gobernador cualquier síndaco cualquier digamos alcalde podría decir no esto no vale porque yo sigo la constitución pero como saben que no tiene valor porque está embargada entonces sacan un decreto administrativo y lo hacen valer con la fuerza y con las multas ¿no? y todos tienen miedo a la multa y entonces la aplican y después claro todos tienen miedo a algo que anda dando vuelta por ahí y claro todos se transforman en policía del otro ¿no? sí entonces claro eso está bien pensado digamos está bien pensado desde su punto de vista no hay que darle acto de digamos de la enfermedad mental que tienen pero también de la inteligencia ¿no? estaba pensando en la libertad individual que justamente me parece que con todo esto estaríamos ratificando en un punto que le hemos perdido hace mucho tiempo ¿no? la perdimos porque decidimos de perderla ¿sí? porque nunca nos preocupamos de entender cuál es nuestra relación con el sistema obviamente a mí costó años y años y años de estudio algunos de mis amigos abogados siempre están ahí criticando porque dicen no pero vos no entendés yo no entiendo no te preocupes yo no entiendo tranquilo lo que te dijeron en la escuela es todo correcto y es así y yo no entiendo pero justamente ¿qué pasa? buscando siempre el tallecito buscando el derecho canónico leyéndolo todo buscando que son los mecanismos de la ley natural buscando la ley histórica buscando las cortes históricas que hay por ejemplo en Escocia hay una corte de derecho histórico ¿no? que fueron los únicos que cuando hubo la bula de Bonifacio VIII ellos se declararon hombres vivos y no aceptaron la bula ¿no? y entonces es la única corte que puede digamos si uno pide digamos una una confirmación de que uno está en vida puede hacer un pedido a esta corte que es una corte de derecho histórico y que fue la única que en su momento se opuso a la bula de Bonifacio VIII diciendo que ellos son ser vivos y que no van a digamos a soto estar a ninguna de estas proclamaciones ¿no? por decirlo banalmente entonces claro hay obviamente después de lo que pasó con OPPT también se anularon estas bulas entonces eso también es una ventaja para nosotros energéticamente y por eso se está difundiendo también porque no hay una traba real ¿no? a nivel digamos subliminal ¿no? sí hay una acción hecha por alguien que nunca nadie contrastó y que fue expandida por todo el mundo bueno esto fue eliminado en 2012 digamos se restauró la relación de la eterna esencia con el primer creador y se eliminó cualquier creador secundario hoy entonces bueno nosotros declarándonos eterna esencia simplemente recuperamos nuestra conexión con con el ser superior que también somos nosotros mismos y equilibramos todo eso y anulamos todos los contratos que fueron hechos en nuestro nombre sin que lo supiéramos ¿no? me causa gracia porque Alejandro recién cuando hablabas de Roma se entrecortaba y no se podía entender muy bien lo que decía a partir del momento que dijiste ahora esta información se puede conocer se entrecortó todo sí 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 no 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 está genial está genial y comentanos un poco este tema de tan tan fantástico energético que es que como todo comenzó en Roma qué es lo que está pasando en Italia cómo se está moviendo todo esto en Italia porque energéticamente es donde a ver los que más o menos estamos en ese tema ahí es donde hay que empezar a deshacer el nudo ¿no? justamente en Italia en Roma y este Papa jesuita argentino y además argentino es como que son es un pequeño un montón de cosas que empezás a poner las piecitas y las piecitas van encajando te guste o no te guste ¿no? decís ah caramba pero a lo sumo dirás qué casualidad ¿no? qué cosa rara esta que está pasando y qué está pasando en Italia porque sé que están por lo que te escuché hablar muy muy adelantados con todo esto ¿no? bueno vos pensás que en el 2012 arrancó esto en diciembre la de OPPT obviamente ya en Italia yo ya estaba en movimientos de soberanía individual y ya cerca del 2010 había un social media de soberanos ¿no? y había casi dos millones de soberanos mira vos y eso no lo sabíamos por lo menos acá en Argentina estamos siempre yo las veces que me encontraba con grupos de argentinos para hacer asados y charlas bueno yo soy vegetariano pero bueno y ahora los asados igual pero la parrillada de verduras es fantástica sí, sí, sí yo me llevaba mi comida y me la hacía pero bueno comentaba siempre esto y todos me decían sí, bueno pero no estás fantaseando por ahí dejate de pero no pero mirá y claro una prueba es por ejemplo que aparte de que existe el plan Calergi ¿no? que en Europa para sustituir la población pero apuntaron a Italia porque en Italia dos millones de personas que se transformaban en soberanos bloqueaban el bond creado en el momento del acto de nacimiento ellos no lo podían utilizar más ¿no? entonces hacían llegar inmigrantes ¿no? desde el mar y vos pensás que dicho por ellos los que cuidaban las naves les decían tiran el documento al agua así entran como seres vivos entrando como seres vivos y te digo que hay muchos problemas sanitarios de la gente que no sabe cómo es esto y se quejan porque le dan llegan y le dan 30 euros por día le dan un celular le dan casa le dan comida le dan todo ¿no? ¿por qué? porque son seres vivos justamente los tienen ahí y después les prometen que que le van a dar un certificado y los van a digamos a ser ciudadanos cuando los hacen ciudadanos crean un bond entonces pueden usar ese bond entonces ellos a medida que muchos italianos iban haciendo la soberanía individual iban metiendo el mismo número de migrantes que creaban digamos una ficción jurídica para ellos para poder usar el bond ¿no? entonces bueno eso para quien entiende lo ve matemáticamente como es la cosa ¿no? eso por un lado pero bueno después del 2012 cuando se actuó el trust de OPPT que lo digo lo repito no es la solución a todo es un trust que embargó el sistema pero aplicando elementos que ya existían ¿no? entonces lo que nosotros tenemos que hacer es entender como es la ley natural no es que es OPPT que resuelve las cosas no es la ley natural que OPPT utilizó para crear este trust ¿no? no es que de repente aparece OPPT que es una solución mágica no porque gente no informada habla ¿no? y discute y dice no pero no es verdad pero es esto pero es lo otro pero es una farsa pero es una otro más mecanismo del sistema no mismo si fuera mentira y ahora decimos que fuera mentira que cada uno pero recupera su conocimiento de la ley natural y la aplica simplemente solo con esto ya está salimos todos de esta ¿no? solo que esto reforzó la ley natural ¿por qué? como les decía antes yo con la ley natural ahora moviéndome a Inglaterra me había estudiado toda la jurisdicción de la common law y todo lo que comporta y como son los distintos niveles jurisdiccionales para poder interactuar con el sistema siempre estando al límite ¿no? pero cuando uno sabe que el sistema está embargado y no tiene valor cada vez que el sistema quiere hacer algo contra tuyo vos le decís mira no tenés valor te lo comunico de esta forma y chau y el sistema frena porque dice uy este sabe bueno no podemos actuar contra este y bueno dejémoslo ahí que es mucho más fácil y aparte consiente a mucha más gente lograr aplicarlo porque necesitan menos conocimientos de la ley de la ley necesitan solamente un poco de conocimiento del UCC y principalmente todo lo que es la ley natural y entender el mecanismo entender cómo está creado la cebolla las cajas chinas una dentro de la otra entenderlo pero no estudiarlo a nivel legal con qué comporta cómo usar cada palabra cómo usar esto cómo usar lo otro cómo dónde entrar dónde no entrar dónde o sea es mucho mucho estudio que bueno que tampoco está escrito en ningún lado hay que uno lo dice lo dice uno lo dice un un abogado lo dice un personaje que sabe y uno entiende que ah estaba diciendo esto lo ves en una película que te lo explican de forma escondida o sea no todo esto y vos vas sumando y vas entendiendo cómo hacer pero bueno ahora haría falta menos entonces la ventaja de OPPT es esta que embargó el sistema y que podemos reforzar la ley natural usando los documentos de OPPT diciendo los sistemas no tenés valor legal tenés valor de facto o sea con la fuerza entonces aplicás la fuerza pero quien la aplique es responsable en primera persona sin que haya nadie que te defienda atrás y como yo lo sé puedo elegir en qué digamos nivel de juicio crear una cuestión con vos y puedo digamos hacerte caer todo el peso de la ley y de la ley natural también ¿no? entonces bueno esto es la cuestión entonces cada uno es responsable de forma ilimitada de sus actos no solamente nosotros que nos salimos del sistema sino también quien está en el sistema por más que no sepa de esto pero desde el momento en que el sistema está embargado no lo puede defender entonces un policía no puede decir ah no pero yo soy policía no vos sos policía porque estás digamos actuando creyendo de ser parte de una de una de un arma pero en realidad estás actuando como un mercenario de una compañía privada que está embargada y que no tiene poder legal ¿sí? entonces si yo lo sé aplico esto y si vos abusas de esto bueno vas a terminar pagando vos y nadie te va a venir a descender ¿no? bueno hace poco tuvimos un caso de un policía que acá en Argentina y este señor bueno lo declararon culpable al policía por matar a un este a un a una persona que estaba robando a otra y bueno la entidad digamos no lo apoyó ¿por qué no pueden? porque no exactamente y hubo y hay una gran discusión con respecto a eso y en realidad el fondo de la cuestión es esta y ha pasado muchos casos así claro no pueden te digo más en Inglaterra hay dos ahora hubo dos casos de en Bristol donde yo vivo ¿hola? si si no no yo te escucho en Bristol donde yo vivo hubo una serie de manifestaciones porque el supuesto gobierno quiso hacer un decreto donde prohibía a la gente de manifestar públicamente ¿no? y entonces bueno acá son muy alternativos muy reactivos y salieron todos a la calle a manifestar ¿no? que también es una cosa que es parte del sistema y ellos lo hacen para que para crear reacciones y después culpabilizar y bueno una cosa que no habría que hacer ¿no? hacer fiesta con la mano ¿no? manifestar mani fiesta fiesta o sea fiesta con las manos ellos lo entienden como eso pero bueno la policía le siguió pegando a los manifestantes porque un par de amigos míos fueron y me mandaron los videos del policía que estaba ahí pegándole a la gente sin que nadie le hiciera nada y que le decían por favor mirá que nosotros estamos acá en paz bueno no las policías siguieron 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 hasta que íbamos a hacer alguna guerrilla prendieron fuego auto de la policía hicieron de todo pero ¿qué pasó? se ganó un juicio porque metieron en cana algunos y esos digamos reaccionaron aparecieron algunas organizaciones digamos de de common law y empezaron a actuar y bueno los policías que hicieron esto aparte que están los videos que demuestran lo que hicieron ya fueron encarcelados por lo que cometieron no pudieron ser defendidos por el arma ¿sí? entonces por eso digo está pasando en varios lugares esto y más pruebas que esto no sé que se puede pedir ¿no? sí 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 o sea la impunidad del policía es histórica ¿no? que ahora no claro la impunidad de muchos que tienen poder ¿no? y que lo pueden ejercer o sea el policía es el último orejón del tarro digamos pero digamos que como siendo el último orejón del tarro como es un instrumento ¿no? que ellos utilizan mucho le dan cuerda para que puedan actuar sin después tener consecuencias pero ahora está pasando que no pueden protegerlos y entonces claro el primero que cae es esta gente que actúa bajo su propia responsabilidad ilimitada y claro si nosotros lo sabemos ahí digamos pagan simplemente ¿no? y bueno y justamente lo que estamos haciendo es informar de esto informar que bueno que ellos actúan de esta forma porque saben que todo está embargado y están tratando de crear otro nuevo engaño de alguna forma tratando de crear numeritos por ahí ficciones jurídicas por allá para que todos vayan a caer de nuevo en la misma rosca ¿no? y en cambio lo único que cada uno de nosotros tiene que hacer es saber esta información agarrar estos documentos utilizarlos conocer la ley natural hacer su declaración si no les gusta la declaración nuestra pueden hacerse una propia o sea bajo ley natural no es que están obligados a hacer nuestra declaración y autografiarla como decimos nosotros pueden hacer lo que quieran solamente que digamos el sistema tiene ciertos mecanismos y estas están hechas con digamos con una claridad lingüística muy fuerte y aparte que son legales y espirituales ¿no? justamente porque recuperamos esos aspectos que nos fueron digamos de los cuales fuimos privados ¿no? justamente con la transformación en ficciones jurídicas y en productos ahora que tema tan interesante esto de la responsabilidad ilimitada significa que ya no se acepta más que ponga excusas que eche culpas a otros a mamá a papá al Estado al Intendente o al hermano a la cuñada a la suegra porque a ver tiene la esencia de la responsabilidad sobre esta encarnación sobre mi vida al que por ahí le molesta la palabra encarnación pero sobre mi vida sobre todos mis actos mis pensamientos mis palabras y las consecuencias que esto conlleva exactamente entonces lo que durante tantos años últimamente casi cinco en este programa y muchos otros programas que hay que tienen décadas ya por radio por webs llamando a esa coherencia y esa responsabilidad interna bueno fíjate vos como el universo la vida lo que sea ya nos está poniendo más que de frente con todo eso entonces decir bueno hacete cargo hacete responsable es una maduración claro madurás o madurás te digo más yo que tenía ya mis declaraciones de soberanía hechas cuando empecé a estudiar todos los documentos de OPPT y llegué a la declaración de responsabilidad ilimitada por un momento hasta que me asusté porque vos estás declarando que realmente vos tenés que ser responsable de todo lo que hagas o sea que desde ese momento tenés que actuar en honor y si actuás en deshonor bueno aceptar que actuás en deshonor y decir bueno qué puedo hacer para equilibrar el daño eventualmente que uno cometió por eso justamente obviamente hay una suma de cosas también hay cuestiones económicas que habría que resolver pero bueno inicialmente yo creo que quien no esté en un estado de necesidad va a lograr acceder a todo este tipo de declaración y quien logre digamos ponerse en un estado digamos de equilibrio el mismo va a poder también ayudar al tránsito a otros que por un motivo o por otro estén en estado de necesidad principalmente económicos o justamente a medida que avancemos socialmente vamos a poder resolver cuestiones de gente que está en dificultades para que también ellos mismos tomen responsabilidad de sí mismos de sus actos y bueno y se vaya equilibrando todo o sea que porque no es cuestión de decir ah dejo de pagar porque soy canchero soy más vivo que vos entonces ahora no pago no 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 eso quiero que quede bien claro porque no es así este y decir no no a ver me voy a hacer cargo me voy a ser responsable de lo que corresponde que yo tengo que pagar porque he tomado un dinero en el caso de una deuda este y qué es lo que voy a pagar no pero haciendo en honor a esa deuda en honor al ser que soy porque no es cuestión de deshonrarse que creo que es lo que hemos permitido por ignorancia y por el motivo que cada uno analizará o no internamente pero es lo que nos ha pasado este con el correr digamos de de la vida y de otras vidas de los siglos digamos de los siglos porque claro viene alguien que dice yo me hago cargo de esto vos decís ah bueno muy bien se hace cargo pero después se hace cargo en su beneficio y en tu perjuicio ¿no? y a la larga cada cosa después termina siendo así y después es todo un perjuicio y vos después encima te dicen bueno pero ahora pagá porque yo me hago cargo de esto del otro del otro del otro del otro y encima lo hago para vos ¿no? pero al mismo tiempo te están perjudicando constantemente y vos encima les tenés que pagar ¿no? o tenés que dar tu energía a ellos de una forma o de otra pero se generan deudas de otras maneras ¿no? esto que a veces la deuda no únicamente es económica sino como decís vos energética o sea como conlleva como otras cosas yo te quería preguntar Alejandro yo sé que hay determinados grupos y en Argentina hay un grupo que está funcionando digamos con todos estos temas contanos un poco más porque por ahí a él que está escuchando le interesa y se quiere contactar ¿cómo hace? Sí, bueno estamos por ahora estamos actuando o comunicando con Telegram ¿no? y bueno el grupo principal es este que se llama OPPT Argentina Austral porque bueno también pusimos un nombre que no es político en el sentido que bueno fue también fue con los primeros que estábamos en el grupo dijimos ¿cómo vamos a llamar este grupo? bueno habría que ver un nombre que no sea bueno y Argentum es digamos plata en latín ¿no? de donde deriva la palabra Argentina en realidad y bueno y de plateado somos Argento plateado Argentum bueno Argentina y bueno y después era como un poco quedaba un poco suelto y bueno Austral porque bueno es una región Austral y bueno así fuimos creando este nombre y bueno en general los nombres que estamos que los grupos están aplicando son nombres de regiones o como se conocían las regiones ¿no? los españoles se llaman hispánicos o en Italia se llaman itálicos no se llaman Italia ¿no? porque bueno esa es un poco la lógica los chilenos se llaman tierra andina austral por ejemplo ¿sí? y bueno esto bueno en coherencia en coherencia la génesis del nombre digamos siempre porque ustedes llaman el origen así vamos al origen de todo aparte de eso porque eso también lo ponemos en la declaración ¿no? de autodeterminación ponemos digamos por ejemplo en mi caso yo bueno cuando tenía la declaración de soberanía había puesto originario de tierra argentina ahora ponemos tierra argente austral directamente y bueno si no lo entienden no importa ¿no? y bueno ¿por qué? porque también estamos sacando esta limitación porque los límites geográficos tampoco existen en realidad los políticos ¿no? son creaciones nuestras o bueno digamos que antiguamente se metía una piedra ahí en un lugar donde dicen bueno acá está el límite y se pone una piedra y en base a esta piedra o este digamos este límite se decidía que más o menos ese era el límite pero en realidad es un límite de ficticio porque es una convención siempre siempre porque nosotros creamos esto ¿no? con nuestra mente creamos una realidad paralela ficticia y la aplicamos al mundo real ¿no? y todo el juego nuestro es este ¿no? de creer un mundo ficticio paralelo literario imaginario y aplicarlo al mundo real y encima lo vemos así ¿no? y después lo metemos ahí un policía uno que te revisa los documentos para pasar de un lado a otro ¿no? y ahora quieren todavía hacerlo más limitado ¿no? te quieren poner policías entre provincias con un pasaporte digamos si vos estás con la vacuna o no ¿no? y siempre es el mismo mecanismo mental que nosotros dejamos que actúe ¿no? bueno volviendo a los grupos bueno los grupos telegram pero lo que pedimos siempre es que después cada uno vaya derivando a los grupos de su zona porque ya hay prácticamente son grupos de todas las provincias de Argentina de lo que sería la Argentina como país y a su vez hay grupos subgrupos regionales donde bueno algunos se juntan físicamente para leer los documentos o estudiar o charlar o también se hacen zoom entre ellos para estudiar y para ir ¿no? digamos dialogando sobre toda esta información entonces bueno ese es un poco el mecanismo después tenemos una página web que que ahí se yo digamos y bueno donde también van a encontrar los documentos todos los documentos los que estamos traduciendo ahora van a encontrar libros van a encontrar los slides que yo hice que son libres y si alguien los quiere usar los pueden usar también bueno esta página es n-medio p-r-d-m g p-r-d-g-m perdón punto com sería paradigma pero sin las vocales sin las vocales exacto y bueno estas son las varias formas y bueno hay canales youtube y bueno esta sería un poco más o menos la forma para que uno pueda acceder digamos a entrar en contacto no conmigo sino en general con todos los que están estudiando y profundizando todo esto y hay una página que se llama paradigma esa es la de youtube hay una página que se llama youtube que yo había hecho hace un par de años la tenía ahí y bueno le cargué este video el zoom donde había unas 50 almas ahí y bueno fue el que dio digamos origen a la explosión de todo el famoso video de cuatro horas bueno ahí estaba yo y dije oh my god podía creer esto pero iba mirando los slides y realmente dije bueno estuve como dos o tres días para poder terminar de verlo pero es muy 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 interesante entender como vos decís que si bien bueno ahora no hace falta leerse todo lo que vos te leíste durante creo que hace 20 años que estás con esto y más o menos sí más o menos sí sí no la primera vez que escuché algo que me voló un poco la cabeza fue a Jordan Maxwell era un videocassette que un amigo en Italia me mostró ¿no? y me dice mira mira esto y tenía ese videocassette él y yo te digo la verdad que no entendí nada pero intuitivamente percibí que había algo que había que estudiar ¿no? y bueno de ahí que siempre quedé como como ¿no? focalizado en buscar cada cada detallecito que iba descubriendo que se relacionaba a eso hasta que bueno fui cada vez más entendiendo bueno no había información tanto antes ¿no? claro o sea resentiste resentiste con algo dijiste acá hay algo que es lo que nos pasa muchas veces todo cuando no sé te aparece ya sea por alguna de las redes algo a mí me pasa eso y decís ah esto a ver no entiendo pero hay algo que me dice que tengo que seguir investigando de qué se trata esto porque bueno justamente hay una una inteligencia no superior en el sentido de que está fuera de nosotros sino porque hay algo que nos está diciendo internamente que acá hay algo para recordar exactamente dejarse llevar por ese tipo de cosas es interesante y es muy interesante que cada uno vaya viendo desde qué lugar va empezando a armar su propio esquema ¿no? permitírselo también exacto por ejemplo a veces me llegan preguntas que bueno ya hay varios videos donde las respondí pero mismo a veces yo pienso pensá que yo haber hecho esas preguntas hace 10 años ¿no? tardé de poner 5 años y responder 3 de esas preguntas y uno me pone 10 ¿no? y espera la respuesta así inmediata digo y a veces le digo mira está bien tu pregunta me ve que estás empezando a investigar te pediría por favor que me respondas vos estas preguntas y después dialogamos con tus respuestas ¿no? entonces así uno hace un esfuerzo ¿no? hacer ese esfuerzo y esa digamos tener esa intención y realmente llevarla adelante de tratar de buscar las propias respuestas y no seguir comiendo como todo masticado como nos viene pasando es que si no seguimos delegando si no voy a estar delegando en Alejandro que me diga qué es lo que tengo que hacer otro papá cambiamos de un papá para otro papá cambiamos un sistema para otro sistema y no es así no quiero ser claro no 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 es que no es que no va es que ahora cada uno es responsable de sí mismo por eso la cuestión es que muchos que dicen o algunos personajes que ahora están medio enojados ¿no? porque tienen negocio armado con algunas cosas ¿no? que están digamos diciendo que esto es un fraude o lo que sea acá o sea todos son autoconvocados todos los que entran porque ya hicieron un recorrido como en mi caso ¿no? yo estaba por mi cuenta compartiendo con gente que conocía y bueno nos conectamos con el grupo de españoles que en realidad eran de 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 Mallorca realmente principalmente ¿no? y bueno y nos asociamos con ellos y empezamos a desarrollar las cosas ellos estaban conectados con los italianos yo también seguía un poco a los italianos pero así todo fue tipo autoconvocación ¿no? y cada uno se responsabiliza de estudiar desarrollar sus cosas claro yo venía estudiando esto desde hace mucho tiempo había aplicado como decía de la soberanía individual ¿no? de OPPT y entonces claro ya tenía un proceso hecho otro que no tiene nada bueno tiene que hacer la labor de estudiar y de entender de asimilar y de hacer propio todo esto pero digamos que la labor es individual así que no no hay un fraude y aparte que ¿cuál sería el fraude? si la ley natural existe de siempre ¿no? ¿cuál sería el fraude? o sea el fraude es todo lo otro o sea todo lo que fue construido para meternos a nosotros en una cárcel y encima hacernos asociar a esa cárcel ¿no? decir no, no porque vos sos este nombre escrito en mayúscula no, pero yo no creo que escribir en minúscula no, no se puede el sistema acepta solo mayúscula vas a un banco y decís yo quiero escribir mi nombre en minúscula no, no puedo no, si yo lo hago en minúscula lo automáticamente lo ponen en mayúscula ¿por qué? porque es una ficción jurídica y ellos reconocen solo esa ¿sí? antes había un registro manual entonces se podía pero ahora todos los sistemas informatizados o mismo si son en papel pero pasan por un proceso informático terminan siendo digamos terminan imponiendo este mecanismo ya de default ¿no? Alejandro tengo una pregunta acá que nos está mandando un oyente que es ¿qué pasó con el doctor que arrestaron? dice Horacio de Neuquem Argentina Mariano empieza con el apellido Arriaga Arriaga bueno ayer me mandaron una foto de él caminando diciendo que con un cartel diciendo que no lo dejan hablar y no lo dejan convocar y la digamos el alma que me lo mandó le habló al mismo le dijo me escribe a mí se asocia todavía con la ficción jurídica o sea ¿qué pasó? pasó que sigue firmando un contrato con el gobierno ¿no? donde se asocia con esta ficción jurídica y donde bueno él cree que tiene que digamos cumplir una pena porque el gobierno se lo dice porque lo dice a su ficción jurídica que es un papel pero él está asociado con ese papel y sigue queriendo digamos bueno ahí yo no puedo actuar o sea cada uno tiene su libre elección yo no le puedo obligar a él a decir mirá porque vos sos una ficción jurídica darle unos cachetazos y decirle ahora sos un hombre vivo no o sea si no lo quiere entender bueno tendrá sus razones ¿no? querrá hacer una batalla de esta forma obviamente ya está perdida esa batalla si uno quiere hacerla pero bueno cada uno tiene su o sea sin menospreciar todo lo otro de bueno absolutamente que hace ¿no? pero sería útil simplemente salirse de ahí hacer todos los documentos que hace falta comunicar con el gobierno con un mecanismo de la notificación de cortesía donde anula todo y donde le dice yo no soy esa ficción jurídica lo siento esto es un papel si quieren ponen en cárcel este documento que es no sé un DNI se los doy y lo ponen en la cárcel está bien no hay problema eso es todo yo soy un ser vivo un hombre vivo y todo esto que ustedes decretaron no tiene valor y se acabó se acabaría ¿no? lo que pasa es que es lo que hablábamos recién Alejandro o sea si vos entras o seguís en el mismo juego que es la lucha que es la reacción lo hablaste lo hablaste recién con respecto al tema de de estos policías de Inglaterra o sea entras en ese juego lo aceptas lo seguís y si bueno la vida es una lucha para ese sistema ¿no? sí yo por ejemplo vi me llamaron por casos específicos donde después ahí me comentaban que el gobierno les pedía que se declararan víctimas ¿no? entonces claro vos vas y te declarás como víctima de no sé qué entonces desde ahí el gobierno puede actuar ¿no? entonces vos estás declarándote víctima te estás aparte registrando como víctima o sea que estás cediendo tu poder ¿no? de hombre mujer vivo a digamos al gobierno que él después con este registro y vos como declaración de víctima te declarás inhábil inútil incapaz tonto y entonces ellos hacen y deshacen lo que quieren con vos ¿no? porque vos te declaraste así y todo funciona así ¿no? mismo la caución que tuvieron que pagar recolectaron fondos o sea bastaba hacer una comunicación específica y se anulaba y no te podían cobrar o sea ahí no había que pagar nada porque eso estaba hecho con una ficción jurídica y aparte que o sea el hombre vivo no tiene por qué pagar nada a una ficción jurídica ¿no? y entonces se podía hacer una forma donde no se pagaba nada hubiera sido una señal muy fuerte hubiera sido una digamos una batalla en favor nuestro entre comillas ¿no? pero no quisieron aprovechar de ese poder ¿no? que podrían haber tenido y decidieron seguir jugando las reglas de quien creó las reglas y tiene siempre la de ganar porque saben cómo hacer las reglas y aparte cuando quieran las cambian también ¿no? sí, sí aparte aparte es de esta manera seguir alimentando las divisiones y los enfrentamientos exacto porque quién está a favor de 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 este señor y quién está en contra y quién le parece que está haciendo quién bien y quién mal entonces entramos en todo ese juego de la distracción yo llamo el juego de la distracción mientras tanto nos distraemos con esto quién está a favor o en contra de quién y no ese es el tema no ese es el foco hay que poner el foco justamente como decíamos recién en la responsabilidad ilimitada mía entonces si yo me hago cargo que quiero hacer de esta situación una lucha bueno listo lucha habrá justamente y quizás sea el momento de de ir dejando esas cuestiones de de lado ahí en en la en la en el video está ya la gente de Argentina Austral este poniendo cuáles son los grupos de Telegram el canal de YouTube el blog de Nuevo Paradigma en castellano así que bueno después toda esta toda la entrevista y toda esta información va a quedar en nuestra página de Facebook en el origen 88.9 Pilar así que para el que lo quiera volver a ver o lo quiera descargar y guardar también va a estar en en el YouTube de Radio Más Pilar así que ahí bueno sí porque digamos que el origen de todo esto es que hace dos minutos diez minutos antes de las dos de la tarde nos enteramos que íbamos a estar charlando hoy con vos yo sé claro claro bueno no pobre azul pero no no pero igual pero fue muy gracioso fue genial porque bueno pero no deja de ser simbólico y me parece que eso es lo mismo que pasó durante el momento que estábamos hablando de la comunicación y justo es el único momento que se entrecortó el audio entonces me parece que que son estas cosas que bueno a veces bueno es como un no pero es es así la energía va fluye no hace falta tal cual y es y es fantástico yo siempre digo está buenísimo dejarse llevar porque cuando vos empezás a a tener algún tipo de señal con respecto a algún tema o algo y por ahí quedan ahí los puntos suspensivos pero al cabo de un determinado tiempo vas teniendo otra información y decís uy esto tendrá que ver con aquello y ponés foco justamente ponés foco no entonces ahí te conectás con ese cuántico con ese con ese universo maravilloso ese vacío que está lleno de información y te van a empezar a llegar y decís y llega un momento en que decís ah con razón todo esto ok a ver y como por arte de magia empieza a darse las sincronicidades y 10 minutos antes de las 14 no si si Alejandro está dispuesto ok ya estamos pero y la que no estaba conectada era Claudia viste como pasan estas cosas así que tenía no te la escuché y la que no estaba conectada era Claudia que tenía el teléfono en modo avión entonces que nunca viste es tan no no es tan simbólico porque tengo tanta necesidad de subirme al avión y viajar a mí me encanta viajar me gusta muchísimo y bueno tengo además esa costumbre de poner el celular o la computadora en modo avión y dije uy estoy en modo avión y sí estoy en modo avión sí bueno está bueno eso también bueno entonces vamos a raíz lo que yo quería decir es que a raíz de todo esto que se lo dije azul no hicimos publicidad de este programa porque solemos hacerlo y bueno ahora vamos a seguramente Paula que sabe fantásticamente sobre todo este tema de las redes porque como le dije en su momento azul a mí me parece que no importa qué es lo que cada uno haga después con esta información es responsabilidad y es el libre albedrío de cada uno pero es importante que esto llegue a la mayor cantidad de personas y de almas posibles para que cada uno resuelva decida sepa se informe siga avanzando o no o le quede ahí en puntos suspensivos y vea después en algún otro momento que quizás sea su momento continuar con esta información averiguando cuestionándose pero lo que siempre con Paula hablamos en este programa que no importa la edad que tengamos no importa donde estemos es cuestionarnos absolutamente todo no lo de afuera sino lo interno también lo que respecta a nosotros mismos entonces esa es la intención de este programa hoy con vos que ojalá que podamos hacer muchos más porque este es un tema muy amplio no solamente desde el punto de vista legal o material o de lo que corresponde a la 3D sino también de energético porque es esta masa la que tenemos que lograr esta masa de cuestionadores esta masa de introspección de reflexión y de empezar a ver temas que por ahí por algún motivo no importa cuál no sabíamos no teníamos información ah esto también existe y a partir de ahí bueno ver qué hacemos como individuos y como sociedad ¿no? Almas libres mujeres y hombres vivos Alejandro fue realmente un placer haberte tenido en el programa este lo hicimos trabajar de más a nuestro querido operador José que hoy es su cumpleaños así que voy a aprovechar para decir feliz cumpleaños feliz cumpleaños y le quiere decir a José que no apague las velitas sino que la prenda claro ah mira ese es un buen un buen dato José que hay que tener una buena o sea en vez de soplar la velita apagarla estás con tu neuma con tu espíritu estás apagando tu luz claro en vez de encender tu luz ¿no? y dejarla bueno que se consuma mira me gustó vos sabés que ahora que lo pienso nunca me gustaba esto de soplar las velitas pero porque primero porque me pareció una chanchada ¿no? después tipo comértela pero ahora tiene un poco más sentido hoy en día el protocolo no te lo permite no no pero igual fue una cosa que me pasó siempre bueno Alejandro te agradecemos un montón ahí va a quedar toda la información disponible yo bueno después va a quedar todo subido a la página de Facebook del Origen para que lo vuelvan a ver porque acá como hay un montón de gente que se conectó y que y que fue comentando que bueno poniendo que bueno que esto es muy grande que por ahí es muchísima información y bueno pero lo importante es que la información está disponible que quizás sea una elección ¿no? seguir siendo esclavos o seguir o ser realmente mujeres y hombres libres pero como decía Claudia cada uno tomará esa decisión en su momento mientras tanto obviamente está todo disponible para ir incorporando y poder tomar decisiones desde otro lugar de conciencia ¿no? así que muchísimas muchísimas gracias por tu participación y bueno vamos a seguir en contacto obviamente seguro bueno muchas gracias a ustedes por la invitación y por la cordialidad el fluir y por la labor que hacen también ¿no? gracias que es muy necesaria así que bueno bueno gracias un placer nuestra idea que todos estos mensajes se puedan difundir y que puedan llegar a la mayor cantidad de gente así que obviamente esto también queda para para compartir nos despedimos entonces muchísimas gracias y nos estamos encontrando el próximo miércoles a las 2 de la tarde gracias gracias gracias